Anteriormente me había hecho ozonoterapia en Santiago porque yo tengo artritis y bueno me he hecho tratamientos básicos que hacen para la artritis, pero la ozonoterapia como te va actuando desde el interior al ver que se hacía acá también acá en Antofagasta y yo vivo en Calama era más cerca y ahí empecé o sea me indicaron 10 sesiones de ozonoterapia. He estado viniendo de forma continua a hacerme el tratamiento, o sea me siento con más energía porque siento que el tratamiento me ha revitalizado, o sea los dolores se me han ido quitando, quitando, quitando. Bueno creo que ha sido óptimo el tratamiento, aparte también el trato aquí en la clínica. En general creo que es un tratamiento muy bueno, yo se lo aconsejo a mucha gente en Calama y se lo seguiré aconsejando a todos los que me pregunte porque la verdad que tiene muy buenos resultados. HBAC, resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hbac.cl